Lástima que el 11 de marzo no haya muerto Pilar Manjón y toda la banda de sinvergüenzas que le acompañan, todos los ladrones sindicalistas y toda la izquierda corrupta y ruin. Eres miserable y rastriga. ¿No te has atrevido a ir a la reunión con el PP? No me extrañas si al final van a tener razón aquel que dijo que tu hijo no murió el 11 de marzo. Pero esta mujer debería ingresar rápidamente en un centro psiquiátrico por su bien y por el resto de las víctimas. Y termino con esto enseñándoles un Twitter de Luis Gutiérrez. Este chaval es el responsable de la organización de las juventudes del PP de Majadahonda. Y me dice, lo de Pilar Manjón es infame. Cada día dudo más que el hijo de esta tipeja fuese el 11 de marzo en el tren. ¡Qué deplorante su actitud! Este chaval cuando asesinaron a mi niño, tendría, le calculo unos nueve o diez años. Y yo me pregunto, ¿quién ha emponzoñado una mente para poder escribir algo así? A los nueve años no se tiene todavía conciencia. Es posteriormente cuando te vas encontrando, cuando alguien va emponzoñándote o cuando vives en un entorno donde verdaderamente eres capaz de escribir algo así. Gracias. 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 Gracias.